Hola chicos, soy ChristianVegan95 y el día de hoy vamos a hacer una review de mi colección completa de Tekken Plays. Así que empecemos. Tomás, Henry, James, Percy, Toby, Doc, Donald, Oliver, Rosie, Timothy. Diesel, Diesel 10, Samson, Arthur, Molly, Bash, Dash, que aún no le he quitado el precio, mi nuevo Salty, Porter, Charlie, Millie, Harvey, Hero en reparación sin tender, Mavis, Alfred sin tender, Victor, Dennis, Neville sin tender, yo y mi hermanito. Y en Stamford. Estos son los personajes que no son autos, es decir, trenes. Jack, Monty, Boothtrot, Captain, Butch y Sintoverhead. Estos son personajes que no son de Tekken Plays pero que uso para mis series. RTL Edward, One Railway Gordon, Inaki Yoshi Billy Ben. Estos son todos mis carros. Pasajeros, vagones de frenado y de carga. Annie Clarabel, Adventure Henrietta, vagón de frenado navideño, Custom Toad. Y ahora vamos con los furgones de carga. Daniel, el nuevo Daniel. Es decir, Sebastián. Daniel, Daniel Claseta, dos vagones amarillos, un vagón rojo, el vagón del tesoro, vagón travieso, vagón de película, vagón de carga, grande y dragón chino. Y estas son mis cargas. Baterías, chicas, palitos y el coso del vagón del tesoro que está por allá. Aquí están mis extras. Thomas Aerodinámico, otro Tekken Plays Thomas y James cubierto de abejas. Estos son todos los customs que vieron a lo largo del video. Yo, Felipe, Rosy Roja, Timothy, Alfred, Tour, Sebastián y Daniel. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video de toda mi colección de Tekken Plays. Esta sí es la definitiva. Mi colección completa. Porque en el video pasado no les mostré literalmente todos los Tekken Plays. Pero aquí están todos los Tekken Plays. Incluyendo vagones, customs y originales. Así que espero que les haya gustado. Si no es así, no olviden dar un buen like y suscríbanse si aún no lo están. Y si no quieren, no hace falta. No es mi tema. Y hasta la próxima. Bye.